Empezamos con una buena noticia, Peluchín, ya está bien, ya no está enfermito, estos son los peluchismes de Lima Limón Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo los extrañé? Bienvenidos a todos Chichilo, suéltala Ahora sí, esta es la forma de empezar la mejor alternativa del mediodía Aquí si les contamos lo que pasó, con los demás no pasa nada Con todos los demás no, aquí, aquí se cuenta primero lo que pasó en el mundo del espectáculo, arriba Derecha, el público, el público, el público, el público, el público, el público, el público Izquierda, arriba otra vez Y la ronda esperada de la televisión Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a contarles todo lo que ha pasado ¿Ya pasó? ¿Eres loca? Abróchense que viene en curva, bienvenidos, arrancamos con el primer Peluchín Sin maricela, sin sanofión, totalmente recuperado Mientras que Peluchín respira, yo le voy a preguntar, porque en la calle me lo han dicho ¿Por qué ponemos música del Town Town al inicio del programa? Yo les he respondido porque todo el equipo de producción, no, parte ¿Te gusta esta música? ¿Está de moda? ¿Qué te pasa? Chichilina, ¿a ti también te gusta, sí o no? ¿Esta es música? ¡Also, chichilina! ¡Ay, Dios mío, chichilina! Laurita, Laurita ¿Te gusta o no? ¡Todos arriba! Una preguntita, una preguntita, parale la música, mi chichilina Una pregunta, una pregunta ¿Qué ha pasado, Joselito? Aparte es de música electrónica Un ratito a mi Rodrito Para las personas que no entendemos mucho el inglés, ¿qué significa? ¿O en qué idioma es Town Town? ¿Qué significa? Ahí está Traducción, por favor De centro de la ciudad Así quiere decir Town 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 ¿Pero se relaciona con qué cosa? Ay, Joselito Por favor Joselito también se me hace el inocente, Joselito Cuando todos los sábados está ahí Bueno, ya Chichilina, mejor tú responde, chichilina, responde Diverción Ambiente, horror Dale, Joselito Allá Ahí lo más Y te digo una cosa A Joselito le quiero decir algo Si nunca has sido, tenlo por seguro que te has resbalado por ahí Si no es pato, conoce Si no lo compra, por lo menos sabe dónde lo venden Por lo menos ¿Conoce el camino? Conoce el camino a la laguna Oye, creo que me estoy desarmando Tú sí vives adentro Me estoy desarmando Yo vivo en Villa Oye, la única resbalada ha sido del colegio en el tobogán Que subí, bajé Nada más Ya, 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 papito Ya, ahí no más Vamos, vamos Bueno, ¿me extrañaron o no? ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Oye, en verdad sí se te ha extrañado, Rodrigo Gracias, gracias Yo también a ustedes Y después Joselito me pregunta qué hace el downtown Ya ves, ya ves Pero qué tiene que ver, Rodrigo, con el downtown Porque dice que me has extrañado Entonces un hombre no le puede decir a otro que lo ha extrañado ¿Qué quiere, Marco? Ah, el primer peluchismo El Cristian El Marco El Gonzalo Toma Bueno, siguen en el ojo de la tormenta ¿Qué dijo? ¿Quién? El matrimonio Cristian Domínguez Y Melanie Martínez Pero esta vez no ha sido ninguno de los dos que ha salido a hacer noticia Entonces Ha sido el suegro, el papá Oscar Domínguez ¿Quiénes saben? El papá Oscar Domínguez ha salido y ha dicho En este matrimonio, nunca nos habíamos dado cuenta de esto Hay algo que no camina Don Domínguez Imagínate, lamento La cucaracha, la cucaracha No lo puede caminar Algo no camina en este matrimonio Y dice que lamenta Que se ventile Todos los problemas conyugales En público Pero qué bueno Que hay en su matrimonio Que por momentos está bien Que por momentos está mal Oye, hace mal los días en cama Ustedes lo toman a la broma Pero es un tema serio, chico Bueno, pero ya sabes que Hay que desdramatizar Por favor ¿Qué pasa? Hay que ser responsable Es que le está enamorado Pero, ¿acaso nosotros tenemos algo que ver? Claro ¿Acaso nosotros tenemos la culpa de que se peleen? Lo chin dice la noticia y nosotros no Claro, nos vacilamos Nos vacilamos ¿Qué vamos a hacer? Porque no hay que tomarse en serio Pero ha habido confusión Porque no saben si es con Tulita Yo sé que por ahí de repente puede Relacionar el escándalo Pero también con la cantante Con la soñadora ¿Con quién es realmente? No hagas que la Laurita se moleste Porque se despeina Nada más te digo Bueno, se le cae el moño Se le revienta todos los gachos Bueno, dice que unas veces está bien Y otras están mal Hasta ahí no hay ninguna ciencia Porque eso le pasa a todas las parejas A todos los matrimonios A todas las relaciones Es como un péndulo Es como un péndulo Pero que bueno Que tienen hijos de por medio Y ayer Cristian fue a la casa de sus hijos A conversar con Melanie Y poner baños fríos en la situación Dice que ellos están separados hace unos meses Y recién no nos cuentan ahora Que están separados hace unos meses Y que por ahí se mueren de pena Oye, pero eso es normal, hijo Pasa de todos los matrimonios Oye, pero es una pareja tan linda No, fuera de broma Ella es guapísima Él le cuenta de todos Y le cuenta de todos Y los hijos maravillosos Y las hijas son hermosas No, tienen que hablar Este fin de semana Tienen que hablar El matrimonio Cristian y la esposa ¿Cómo se llama? Melanie Melanie Y tienen que arreglar las cosas Tienen que tirar un conversado Tienen dos bellezas espectaculares Ellos son lindos Y ya se viene la Navidad Pero todo como se pone También es cierto Que por mucho que por fuera En plan para el escaparate Para la exportación Se ve una pareja linda Puede formar una pareja más linda Y ser feliz con otra persona también ¿No? Hay veces que las relaciones Cumplen su ciclo Y que bueno Lo ideal ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado? Aprovechando esta canción Todo tiene su vida Sigue, sigue para nada ¿Quieren saber En qué casa estuvo ayer? ¿Peluchín? No ¿Quieren saber? ¿Dónde estuvo ayer peluchín? ¿Y quieren saber Lo que yo encontré? ¿Qué le dio? Ese peluchito Que era una ranita No Sí, sí Ese es el quinto peluchisme Vamos con tu otro peluchisme No, el quinto peluchisme Sería lo que yo encontré En los cajones De esa mesa de noche No Bueno Yuli Fren También salió a hablar A decir algo Que me parece muy cierto Que en verdad ¿Alguien se acuerda El sueño De la chica Estaba en sur O de Cristian Domínguez El sueño que tiene Cada uno de los soñadores ¿Se acuerda? Nadie Porque lo que pasa Es que todo el protagonismo Lo está adquiriendo Este problema Que ya se ha vuelto Demasiado mediático Y hay que concentrarse En que los soñadores Son los reales Protagonistas Del show De los sueños Así que mucho cuidado Con eso